...para ti, pero no la está pasando bien, va arriba en el marco, pero no la pasa bien. Bueno, yo no sé, momentáneamente con 10, va a regresar Walter López, yo creo que no va a estar a... ya tendría que estar preparando otro jugador para que Iglesias y Casio de López sienta difícil. Se remate al rebote, se ve al córner, se ve al córner, se ve al córner, se va al córner, va a haber tiros de esquina para selección local, pedió para regresar Walter López, pero está trotando con mucha dificultad. ¿Cuánto minuto tenemos? ¿Será que no va a esperar que termine el primer tiempo seguramente? Para ver las evoluciones del lateral derecho, tiro de esquina, ya viene el tiro de esquina. Fabio Di Pasco va a ser efectivo el tiro de esquina, atención que lo mandó cerrado, arriba González, arriba González. El arquero salteño se hace dueño de la de cuero. ¡Mi abrazo, 부� subsidio! ¿ violentos de esquina? Lo esperaron, lo esperaron, él no llegó nunca para apoyar el ataque salteño. Por eso, claro, gana siempre la superioridad de la defensa, que quieran definir los cuatro ataques de desayunos. Atención, pero está hace largo por dentro para que venga Reina. El buen número 5 que tiene Clemento, llegó hasta el fondo, va a encarar y va a escapar. Atención, va a tratar de escapar, porque ahí vamos a cerrar el camino. Tuvo que tocar la peleta hacia atrás, para avanzar, la tocó con el lado de un rebote, el igual en el rebote, y qué pasa, que le filtró para Reina por derecha, Reina llegó hasta el fondo, la mata, y la mata. El chiquitín que se vio a su nombre, con su nombre para el norte, el chiquitín se sacaba por el norte, se devoya a chica, la remoñó de derecha, la mandó lejos y afuera. Quedó algo sentido el jugador Reina, que llegó hasta el fondo, se arrojó para mandar al centro, y aparentemente quedó algo sentido en su rodilla derecha, este buen número 5 que tiene Clemento. Una cosa que me asombra, Rubén, y si sacás la cabeza así, para afuera, hacia el montanal, vas a cerrar la cantina de gente, hay más de mil personas. Mirámos el apoyo que le da el público. Mil quinienta. Y bueno, mirá el apoyo que le da el público a su selección, su 18. Mirá el salto, aparte de la frialdad, que va de la tribuna hacia la cancha, los cubos de hielo, en vez de palabras van cubos de hielo, de la tribuna hacia la cancha, la poca gente que va. Acá debe haber más de 500 personas, lo decimos, escucha a mucha gente, llegando a la selección. Se viene el salto, pelota por sector derecho, no supo resolver bien el saldaño a esa curada, después se forzó para atramar la pelota cuando quería salir, Friventos la mandan afuera por sector surdo, la buena posición de costado sale Friventos. Ahí hay que presionar, hacer lo que comienza la otra inflación. Por ahí tocamos otro tiro, ¿qué te dice? Tierra el pacundo, da ver, robó esa pelota jugando para Falcón, por Zunda, la tiró para Rosa Pinto, quiere maniobrar, quiere girar, lo van tomando, falta, sí señor, falta, sí señor, falta, sí señor, iba saliendo, iba saliendo el número dos, lo tomó cuando quería escapar, Eduardo Curbeno le comete infracción, tiro libre, está un poquito más lejos que hoy, está más frontal. Pero, viste, cuando las cosas andan derecha, andan derecha, y otra vez se va a probar el Maidana, atención, tiro libre para la selección de Santos, dejalo, Rosapito, dejalo a Maidana, ya colgó una, ¿qué te dice? A ver, tiro libre para la selección de Santos, ya tres, cuatro nombres en la prueba de la historia del valor, un momento para hacer el segundo, 42 minutos, van a ir del segundo tiempo, cuando se ejecute el tiro libre, está perfilado Maidana, Rosapito lo está obligando muy frontal, va Maidana, va Maidana, tiran con Oscar, Maidana, bajan un poquito, le llevó demasiado el remate final, la pelota por encima del travesaño, se pierde por el fondo afuera. Eso es lo que tenemos que hacer, aguantar la pelota arriba, buscar la falta, provocar la mala salida del equipo local, tenemos que jugarla bien, eso no, provocar la inflexión, a su banchuando la pelota hacia atrás, va obligando a Rosapito, obligando a Rosapito, si bien que juega a sacar, y a los apurones sacaron la pelota del fondo, así me gusta, que tengan que jugar rápido y apurado, las pelotas fuera del terreno, saco Fragmento, ahí lo deja jugar salto a Fragmento, pelota por el centro, se metió la pelota, se metió la red, revienta, revienta, Orihuela del fondo levantó, levantó, levantó pato la hermenaria, para sacar esa pelota, aguante Facundo, aguante Facundo, cae Facundo, no hay falta de cenar, el peor del partido, la pelota le quedó para el mirón, soltó un pelotazo, por allá corre, le pone voluntad Sosa, va a llegar Sosa, no sabéis que qué ha sentido López, no se tuvo mucha confianza, para ella traba esa pelota, por suerte a Sosa, se le va afuera, gran bastón hizo allí, Facundo, gole tocando para Santaña, ella cruzó la pelota por el área, preso y llega Falcón, más preso, y llega Falcón, la pelota, se le va a dar la pelota, la pelota, se le va a dar el fondo, hace un poquito más de fuerza, sobre esa, la pelota de la pelota, así, en el estrito pequeño, y en fuerza, en la pelota, la soltada, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, sacamos la pelota, involuntario, pero recibe un manotazo, en el rostro, el jugador salteño, así se va a disculpar, el jugador de fragmentos, cuando venía a buscar la pelota aérea, la quiso atravesar, la pelota, y un cachetán, un cachetán, bueno, vamos a ver, tiro libre para la selección, Santena, si me gusta, vamos a tener arriba la pelota, hasta que termine este primer tiempo, después vamos a agarrar y dar de vuelta, Salto está ganando por 1 a 0, y visitante aquí, en Fray Bento, jugador tiro libre, por punta zurda, uno más, suelta Neutrae, va a dar el árbitro, Rosa Pinto, le va a devolver la pelota, para que salga Fray Bento, desde el fondo, porque el árbitro detuvo el partido, por un par, le quedó la pelota para Rosa Pinto, quien llega, quien llega, demasiado abierta, miró la pelota para salgañar, se cayó Rosa Pinto, que es el tío de Curaça, y la fila con esa impresión, se le da el cartón, su hijo, jugador saldeño, agradó la pelota cuando fue, alberga la calzacaba la pierna, droga de Fay Bento, le cometió, infracción, tiro tiro libre para Fay Bento, una falta grosera, de parte de Elías, el dirigente a Fay Bento, pero llega al estiempo, llega al estiempo, fue perdido, y vien la tarjeta policiana, fijando, que parte de la rueda, Salto, Salto la pelea, Salto trata, que intenta romperlo, que es el juego, ese juego, es manejado por el pequeño, y Pascua, número 11, que es el ingeniero, generador, del futuro, de la rueda, pero Salto, de alguna manera u otra, trató de, en estos minutos, finalizando la primera parte, de mantener su arco, su arco sin caída, la chica del Río Negro, por varios, el mejor, que ha sido el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, nos va a dejar llegar, seguramente, el árbitro, ya tenemos 47, uno más, dijo el árbitro del partido, ya es, como el toquetea, con el chiquitín de Pascua, ahí lo va a terminar, el árbitro del partido, ya estamos pasando el tiempo, que adicionó el árbitro del partido, nuevo más, nueva más, nueva más, señoras y señores, pita, el árbitro Castillo, la palabra de Dieu, digoordad, ya está,